¿Qué otras energías se van a estar moviendo esta noche? Y yo te diría lunes y martes también. Tenemos a la luna en Libra, lo opuesto complementario de Aries. Por eso es la luna llena, porque está uno enfrente del otro, ¿sí? Pero hay un aspecto bastante sutil, yo te diría que casi ni se ve, entre la luna y Venus, Saturno, Empisis. Te lo voy a subtitular. Venus es nuestro amor, nuestro amor. En principio, nuestro amor por nosotros mismos. Pero claro, estamos acostumbrados a que el amor está en el afuera. Nadie pregunta en el tarot cuánto me amo, cómo me llevo conmigo misma, qué va a pasar conmigo misma. No, siempre estamos poniendo el amor en el afuera. Bien, este Saturno que está ahí, te va a estar mostrando súper claro con quiénes sí y con quiénes no. Pero no por los otros, por vos. Qué seres, qué lugares, qué personas, qué actividades te hacen bien a vos. Aumentan el amor por vos mismo, el amor hacia tu cuerpo físico, el amor hacia tu mente, tus pensamientos, tus ideas, hacia lo que vos materializás y tu camino ascendente de evolución. Así que esta luna Libriana nos va a estar marcando y tocando ese hermoso punto ahí de Venus Saturno.